Colosal Music C4 No sé por qué dicen esas cosas de mí Si yo soy un loco que muero solo por ti Si tú sabes que me flechaste desde el primer momento en que te vi Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti Estoy seguro que mienten cuando te hablan de esto Y de aquello solo sienten envidia Porque andas con un hombre bueno Que te quiere y te valora Que te llama a toda hora Y siempre te da tu puesto de señora Todo lo que dicen de mí en el barrio Son mentiras, uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario Entonces anda pa' donde esa gente Y demuéstrale todo lo que por mí tú sientes Dile que deje en la boya Que lo que dicen yo te he demostrado que es diferente Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti Me gustaría llegar al punto en que tu bebé Nunca llegaras a dudar de mí Pues la gente cuando está metida dentro de una nube gris Quisiera que todo el mundo fuera infeliz Por eso baby te hablo mal de mí Por eso es que te hablo mal de mí No sé por qué dicen esas cosas de mí Si yo soy un loco que muero solo por ti Si tú sabes que me flechaste desde el primer momento en que te vi Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti Mienten si te dicen que soy un malo y no te amo mai Porque yo vivo por ti, solo para ti No dejo de pensar ni un minuto en ti C4, directamente desde Colossal Music Juan Tunis, haciendo música que se convierte en money Mosty, Dani Magneto